Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero. En este video veremos como probar las puntas del multímetro. Es necesario tener unas puntas de multímetro en buen estado para que nos den unos resultados exactos en las pruebas que realicemos. Como primer prueba vamos a poner el multímetro en la escala de continuidad que es esta, que tiene un símbolo de diodo y un símbolo de sonido. Entonces vamos a poner esta flechita que esté aquí, en este punto. Ahí está. Entonces, primero vamos a probarlas en conjunto para ver si hay continuidad entre ellas. Vamos a tocar entre las dos puntas y debe de haber un sonido. Aparte del sonido debe de haber numeración en la pantalla. Hay multímetros que no tienen sonido, nada más puedes ver la numeración. Con que vea la numeración está bien. Ahí va. Entonces, se fijan, se quita el uno y se pone la numeración. Los números que se pongan no importan, el chiste nada más que hagan números. Y aparte, debe de estar el sonido si tiene sonido automultímetro. Entonces, ahora vamos a probarlas de manera individual. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a retirar una punta. Y con la que queda, vamos a probar. Y como es que vamos a probar. Vamos a ver que esté bien conectado. El terminal que quedó. Y con la punta, con la punta del multímetro, vamos a tocar esa laminita que se ve adentro. Y se debe de escuchar el sonido y debe de haber numeración en el multímetro. Ahí va. Entonces, aquí podemos determinar que la punta negra está bien en cuanto a continuidad se refiere. Ahora que sigue, vamos a hacer lo mismo, pero con la punta roja. Vamos a conectar la punta roja en su lugar. Ahí está. Y ahora vamos a tocar con la punta. La laminita, pero en donde iba el lugar. En donde va la punta negra. Vamos a ver. Ahí está. No lo hago para acá para que se aprecie. Hay numeración. Y el sonido. Entonces, las dos puntas pasaron la prueba de continuidad. En conjunto e individualmente. Ahora colocamos. La otra punta que quitamos. Vamos a que estén bien sujetas. Enseguida vamos a hacerle una prueba de resistencia a las dos puntas. Vamos a poner nuestro multímetro en la escala más baja. En este caso es la prueba de resistencia de 200 ohms. Esta es la menor. Ponemos el selector. Que es la flechita. Apuntando en el puntito que hice 200. ¿Qué vamos a probar aquí? Aquí vamos a probar la resistencia. Aquí vamos a probar la resistencia. Pero ¿qué resistencia? Va a medir la resistencia menor a 1 ohm. Si el cable ya tiene problemas de resistencia. De alta resistencia. Va a medir más de 1 ohm. Eso es en cualquier cable. A excepción de los cables de las bujías. Entonces vamos a probar. Al juntar nos debe de dar menos de 1 ohm. Nos está dando 1. Ya bajó. Nos está dando 0.5 ohms. O sea, medio ohm. Está bien. Ahora vamos a probar un multímetro dañado. Para que vean la diferencia de resistencias. Entonces quito este. Y vamos a quedarnos con. Con el multímetro dañado. Entonces igual. Pongo. El multímetro en la escala que estaba de resistencia. Que era la de 200. Ahí está. Entonces vamos a probar. La resistencia. De las puntas. De los cables de las puntas. Unimos. Y nos está dando. 1.1 ohm. 1.1 ohm. Si se fijan. Ya se pasó. De 1 ohm. 2.1 ohm. Entonces. Estas puntas están mal. Y esa es. Básicamente la manera. En la que se prueban las puntas del multímetro. Una vez que realizaste esto. Ya puedes comenzar. A realizar tus medidas. Con toda la confianza. De que si están tus puntas bien. Por mi parte es todo. Suscríbanse. Electrónica Automotriz. Desde cero. En YouTube. Facebook. E Instagram. Y en. Tik Tok. Estamos como. Doctor Mecánica. Doctor Mecánica. Doctor Mecánica. Doctor Mecánica.